El incremento en la relación de humano con las mascotas ha logrado y ha llevado a que la longevidad de nuestros animales de compañía sea mayor. Antiguamente las primeras sobrevidas eran aproximadamente los 8 o 10 años de edad máximo y actualmente podemos llegar a ver mascotas de 10, 12, 15 y hasta 20 años sin ningún problema. Eso es excelente por el vínculo que tenemos y la relación que tenemos con ellos, pero sin embargo también hace que poco a poco se vayan presentando lo que conocemos como enfermedades crónico-degenerativas asociadas principalmente a una edad avanzada o a un periodo de geriatría. Si queremos tener una mejor calidad de vida de nuestros animales de compañía hay que seguir con la rutina que tenemos, al menos dos visitas al médico veterinario al año, al menos una vez al año pruebas de laboratorio de control y llevar el chequeo del ejemplar y eso nos ayuda a detectar enfermedades o problemas de forma oportuna y rápida y poder trabajar nosotros como médicos con las mascotas de la mejor manera. Como propietario lo más importante es conocemos a nuestra mascota, si es longeva tenemos una relación mucho mejor con ellos y podemos detectar rápidamente cuando haya algún cambio. En el momento que tengamos un cambio en ellos, en su actitud, en su actividad física, en su condición física, llevarlo de método médico veterinario para llevar a cabo este proceso. Si de forma normal los animales jóvenes consideramos que mínimo tienen que visitar al médico dos veces al año, un ejemplar geronte, arriba de los siete o ocho años de edad, tiene que ir al menos tres veces al año al veterinario. Si consideramos que un año de ellos equivale a siete años de nosotros, si solamente lo llevamos una vez al año, quiere decir que es un humano que se revisa cada siete años. Si lo llevamos tres veces al año, estaremos diciendo que al menos cada dos años lo estaríamos revisando y podemos detectar cosas rápidas en ellos para hacer el manejo adecuado. En el hospital veterinario Unan Banfield frecuentemente vemos mascotas que tienen ya cada vez más años, es decir, ya tenemos pacientes que incluso iniciaron con nosotros cuando el hospital abrió hace doce años y ahora siguen siendo pacientes de nosotros ya mascotas que tienen doce o trece años. Es cada vez mucho más frecuente observar mascotas que tienen una vida más prolongada y esto es precisamente gracias a la medicina preventiva y a los cuidados que les damos dentro del hospital. Por lo tanto, gran parte de nuestra clientela hoy día son mascotas que tienen mucho más años de lo que normalmente lograban tener las mascotas, es decir, ya son ejemplares que tienen doce, tres, incluso catorce años y que evidentemente son ejemplares que están en muy buen estado de salud debido a que han tenido un cuadro de revisión constante durante todo lo largo de su vida.